Como ya se lo adelantaba también, Pueblo se ha convertido en uno de los estados en donde más ha crecido la extracción y venda ilegal de combustible. De acuerdo con la información de la ONG, Gobierno Fácil, entre el año 2000 y 2016, se han detectado 3218 tomas clandestinas. Desde el 2011, la cantidad de municipios que se ha sumado a esta actividad ha hecho que se dibujen dos grandes franjas en el estado. Y entre los municipios en donde más tomas clandestinas se han detectado, está Tepeaca con 352, Palmar de Bravo con 283, Acajete con 180 y Quecholac con 138, además de Acatzingo con 118. En estos tres municipios se concentran 3 de cada 4 tomas en el estado. Y ahora, como lo vemos en este mapa, 24 municipios más integraron esta actividad, haciendo de pueblos dos grandes franjas en donde muchas personas se dedican al robo de combustible.